Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Y es que no trague bloqueador pa' tanto calor que quema Ese cuerpito que tú tienes, trague baño chiquitito, te queda Esa blanquita con el sol ni de una, ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi feo le corre por la pena Ese cuerpito que tú tienes, trague baño chiquitito, te queda Esa blanquita con el sol ni de una, ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi feo le corre por la pena Mami sacudete la arena, con ese puti me baila que seas ajena Ella me puso una de mi cadena, nunca le bajas siempre con la copa llena Ella entró, saludó y en el bote se montó, dos cachas y tosió Cuando el cal se lo pasó, me pegué, lo meñó Nunca me dijo que no, se lució, abusó y eso que ni se esforzó Y es que no trague bloqueador pa' tanto calor que quema Ese cuerpito que tú tienes, trague baño chiquitito, te queda Esa blanquita con el sol ni de una, ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi feo le corre por la pena Con tu cuerpo sube la mareja, no te des de baño, vos me dejas A lo yankee está dura, como maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor, por tu cuerpo baja tu sudor Toma agua ardiente y lo pasa con otro, sube bikini, no pa' interior Cuando la vi, yo le dije cómo fue, estaba buen día, te fue que la pillé Este es lo que hay de todo prueba Ese cuerpito que tú tienes, trague baño chiquitito, te queda Esa blanquita con el sol ni de una, ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Ese cuerpito que tú tienes, trague baño chiquitito, te queda Esa blanquita con el sol ni de una, ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Y a leer la pena de la pena Y a leer la pena de la pena Y a leer la pena de la pena de la pena Gracias por ver el video